Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río ¿Rana? Por ahí, por ahí Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río No vale porque él habló, dijo, por ahí es y él no puede hablar Otra, 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 porque él no puede hablar, ustedes que la regla son la regla Y bueno, vamos a dar inicio a una actividad muy agradable Y la idea es, se le va a dar el nombre de la canción a uno de ellos dos A uno de ustedes dos Y al que yo le dé la canción, se la va a mostrar, no sé cómo Con mímica, rascándose la cabeza, qué sé yo Dándose la entender a él y el otro la va a adivinar O sea, esto es en pareja A ver, ¿quién se lleva pues el premio? Le ahorro con las manos, le ahorro con los pies, le ahorro con todos mis... Conozco un poder que todo lo puede hacer Ella misma me dijo, sí o no, vamos con otra Si yo desentiera el mono, caminaría por las cámaras Sigue usted, sigue usted, sigue usted, ahora usted hace la mímica Tendría una cola muy larga Y también me rasgaría así Entonces también me diría Papá mono y qué palmera no está Comer siempre batalla Si alguien te pregunta a mí Ya, siga pues, siga Desde el mono piti Bueno, a ver una, a ver una Bueno, a ver una, a ver una Sí, no, ya, esa fue, a ver Si yo descendiera del mono ¡Que lejos somos todos! Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el mono se cayó, esa es, esa es, ¡elito de E, victoria! Y yo viniera del mono Yo sí son los animales Había un hombre con un saludo, con un 150, con un brinquito ¡E, victoria! ¡Eso, eso! ¿Más precisión o no? ¿Más de ahí para dónde? ¿Cuál era? Otra, pero más difícil. Una más difícil. Una más difícil. Una más difícil. Una buena mía. No. Una que tenga que aprender a eso. Por eso es que el pastel es muy difícil. ¿La ganó yo? La ganó yo. Oiga, oiga, fue analizo. Noé. Hombre muy famoso en la historia, pero es... Ninguna tan inmensa que me digan. Vea. Es fácil. Un vuelvo. ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡No! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oiga! ¡Otra vez! 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 otra paleta, otra paleta ¿cuál fue la mujer que no lloró cuando supo que su esposo había muerto? ¿no lloró? ¿no lloró? ¿quién fue la mujer que no lloró? ¿se alegró? ¿no lloró? no lloró solamente ni lloró ¿qué es que van las mangas de chaleco si muerto a día? a ver, díganlo bueno, bueno, bueno pues más bien traemos de aquí para allá la guerra, la guerra la guerra nosotros les vamos a responder pero ahora responde responde yo voy a dar una pista la historia ya esta en Hechos de las Apóstoles ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Estás segura! la pregunta era para ella no, no sé la guerra abélico ¡Bravo! No, no, no. Ya, ya, ya. ¡No, no! ¡Miero! ¡No, no! ¡Hay más premios! ¡Hay más premios! ¡Dienes más! ¡Dienes más! ¡Dienes más! Y empieza con una sílaba y termina en lo mismo. ¿Cuál es? ¡Esa mal! ¡No, no! ¡No es más difícil, hermano! ¡Tenga su sien! ¡Come su sien! ¡Pregúnteme! ¿Cuál es la primera y última letra de la B? Ah, ya la hicieron. No, ya la hicieron. La primera es la B. La última es la A. ¿Qué dice la B? ¿Qué dice la A? La última es la A. No, la última no es la A. ¿Ya la hicieron? No, la hicieron la primera. La última letra de la B. ¿Aceptamos el reto? Sí. ¡No! Bueno, Central vs Quinta. Me hace una pregunta a usted. ¿Qué es la pregunta difícil a usted? No, porque nosotros tomamos lo que mandamos aquí. Bueno, entonces... Nosotros mandamos todo. ¿Van a adivinar un personaje? ¿Es pendiente de usted? ¿El tiempo? ¿El temporizador ya está? ¿El tiempo? El tiempo. ¿La mano alza? Un, dos, tres. ¡Teletubi! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Seis! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡Papalé! ¡Espapalé! 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 No, pero le regalaron el punto. Le regaló el punto. Listo. Ustedes, por favor, miren. Es por tiempo, es por tiempo. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra escena si quiere No, no, no El ladrón. El ladrón. El ladrón. El ladrón que estaba al lado de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera! No hay fácil. 1, 2, 3. ¿Elisabeth? Sara. Sara. ¡Aca! ¡Aca! La amiga de Sara. ¡Aca! ¡Aca! La mamá de Sansón, la mamá de Sansón. Elisabeth. Elisabeth. ¿Quién era? Ana. ¡Aca! ¡Haz intenso! La oportunidad de él, si no ganan esto, ya. Pero es el nombre que tiene que ver. ¡Uy! ¡Listo! 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 Ahí, pero eh. Ahí te das cuenta, ¿no? ¡Listo! Sí, sí. ¡Hazlo bien! El propio misionero, ¿oís? Aca! ¡Listo! 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 verdadero ahora la pregunta es donde nació Jesús en un pecho en un pecho como tal ya lo que no fue eso pero esto es como Jesús Jesús nació en el pueblo de Nazaret falso o verdadero falso falso si ve que si si se puede fácil estuvo bien ¿cuántos hijos tuvo el hermano el misionero con la primera esposa? pienso nuevamente dos ah y recién nacido se morían las cosas no eso está mal está mal no si tuvo dos bueno parece no le está yendo bien a todos Jesús sanó a Lázaro Jesús sanó a Lázaro de su ceguera falso o cierto falso junta o con virus falso 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 no es posible le ganaron sería el mejor dicho el colmo ¿cuál fue el primer nombre que tenía la iglesia? está volando está volando ¿cómo se llamó la segunda esposa del hermano Azel Daniel ¿quién? ¿quién dice? galleta galleta se llamaba no está empezando mucho vámonos de aquí ¿cómo es su nombre? Jauwin Lazo ¿cómo? Jauwin Lazo ¿cómo se llamaba el director director de misiones extranjeras que promovió la obra en Colombia? Jauwin Lazo no sé Jauwin Lazo hermano Vicente hermano 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 Space señores estoy enfrente de un historiador así que me perdonan ¿cómo fue el llamado del hermano Azel Bernal a las misiones ¿quién dice yo? Uy el historiador pero mío resumido hasta donde yo se fue en un culto que se hizo él era todavía amigo no era bautizado y alguien dijo que si yo llamara a alguien a Colombia ¿quién iría? y él Lazo la mano bueno yo siento que yo pues que se Lazo hasta ahí me la sé si si no está mal Lazo ¿ustedes qué dicen? bueno barra es lo que tiene sí así así fue ay no el predicador preguntó que si alguien tenía el sentir de ir a predicar a Colombia y él dijo yo tenía ese sentido bueno vamos bien sí pero falta una partecita que es muy específica en lo que han dicho va bien pero hay una partecita que viene sí de ese momento ajá algo específico pero ¿eso fue el llamado Heldo? él levantó la mano pasó algo pasó algo allí cuando él levantó la mano algo pasó pues él pasó al altar y oraron por él eso es lo que dice el libro ¿no? dice la Biblia que él sintió que él no levantó la mano sino que Dios se la levantó ¿sí o no? ¿cierto que sí? bueno pero no perdón perdón la Biblia no dice no no vamos a pegar tranquilo que la Biblia no dice eso muy fácil Dios envió a Jonás a Nínive falso verdadero no pero verdadero preguntándome o afirmando verdadero última palabra claro que sí convencido obviamente ¿usted qué? verdadero 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 Jesús nació en el pueblo de Nazaret falso o verdadero verdadero sí verdadero falso no es falso ¿dónde nació ahora? usted pero era nada Judá usted en Belén en Belén usted en Judá Belén ¿cuál río? Belén en Belén en Belén en Belén ¿cuál río? ¿cuál río?